Y son las elecciones de Estados Unidos, estamos a menos de 15 días de que llegue el gran día, el apocalipsis. Majo, ¿cómo ves el clima electoral? ¿Cómo llega Estados Unidos a esta elección? Así es, pues nos acaban de anunciar hace apenas unas horas que sí el próximo jueves va a ser el siguiente debate presidencial. Recordemos que el de la semana pasada se canceló. ¿Por qué? Porque Donald Trump aún no comprobaba que daba negativo de COVID. El vicepresidente Joe Biden, el candidato demócrata, salió a decir que por ningún motivo iba a compartir un espacio con el presidente Trump si no estaban asegurando que ya no podía contagiar, que ya no era una fuerza de contagio en lugar de la fuerza moral que él siente al no usar cubrebocas constantemente. La realidad es que llegamos a un panorama en el cual no creo que cambien muchas cosas en este tercer debate y último debate frente a las elecciones. ¿Por qué? Porque ya casi el 20% del electorado estadounidense votó. Esto es importante tomar en cuenta porque en Estados Unidos, a contrario a lo que se piense, hay un gran nivel de ausentismo en las urnas ese día. Es decir, la gente normalmente no vota, vota menos del 40% del padrón electoral. Entonces, ahorita estamos viendo a una gran parte de ese electorado que ya fue a votar, hizo este voto por correo, hizo también este voto anticipado, que es justamente esta semana en diversos estados. La gente se registra antes y puede tener acceso a votar antes para no ir ese día y no entorpezar un poco el sistema. Va a ser muy interesante. A pesar de que estamos a menos de 15 días, que vamos a ver cómo va cambiando ese mapa electoral a la hora del conteo de los votos, nada está decidido. ¿Por qué? Porque existe una cosa tremenda que le dio, que en parte fue una de las razones por las cuales Donald Trump ganó en 2016, que es el voto oculto. Esas personas que hoy, especialmente hoy, ante la posible reelección de Donald Trump y toda esta información que hay en contra de las decisiones que ha tomado el presidente Trump, siguen ocultando abiertamente que van a ir a votar el próximo 3 de noviembre por este presidente, que es abiertamente misógino, que es abiertamente discriminador, racista, supremacista, blanco. Entonces, tendremos que ver si realmente eso cambia. Hay un gran margen de diferencia entre Joe Biden, ahorita en las encuestas, y Donald Trump. Incluso en algunos estados hay más de 10 puntos, mucho más de lo que veíamos en 2016, con unos casi 6 puntos de Hillary Clinton por encima de Donald Trump. Pero también no tenemos en cuenta qué margen de error va a haber en las próximas semanas. Entonces, pues nada, está seguro, prácticamente. Claro, y Amado, ayer Majo y yo lo platicábamos en la noche, mientras escribíamos, hay algunas cosas que luego les vamos a presentar. Si Donald Trump ganó es porque se atrevió a decir lo que muchos estadounidenses piensan, pero que nadie decía. Como en México, ¿eh? Claro, claro, pero entonces, también eso aunado a la pésima administración que ha tenido, está en una crisis económica brutal, de salud, movimientos sociales, y aún así sigue con mucha fuerza y sigue jalando a mucha gente. ¿Por qué presidentes populistas como Donald Trump hoy tienen tanta fuerza, no solamente en Estados Unidos, en el mundo entero hay una tendencia fuerte al populismo? Mira, yo creo que los instintos más básicos y más fáciles de contagiar son el miedo y el odio. Mucho más que la sensatez, que el llamado a la razón o cualquier otra cosa similar. Eso lo que provoca es que tus instintos más básicos sean los estimulados, y ellos lo saben, y además son muy buenos para ello. Los populistas son muy buenos para estimular eso y para mantener esa tensión permanente. Es muy atractivo para la gran mayoría de la gente que en los Estados Unidos, que es una base social no muy instruida en lo intelectual, pues ver videos de violencia, cargar armas, este tipo de cosas son muy atractivas para ellos. Y un personaje que los representa, bueno, hasta estaban en las luchas con Donald Trump antes, ¿no? Es un hombre violento y eso es muy atractivo. La violencia es muy atractiva, aunque sea verbal. Ya se peleó hasta con su secretario de salud, dice tontería y media y no pasa nada. A la mayoría de la gente le gusta identificarse con ese tipo de gente porque no... Es que yo no soy como Donald Trump. El punto de identidad es Donald Trump, es como yo. Y entonces ya yo no me siento tan mal. No siento que si un presidente hace esas pendejadas, pues entonces yo ya me siento más tranquilo. En cambio, si tengo como ejemplo a seguir a alguien que es disciplinado, que es correcto, que tiene ciertos estándares de comportamiento, pues me hace sentir mal porque yo no soy así. Porque yo ya la verdad es que soy un guarro, soy tramposo, soy violento. Ahí está, me parece, el punto de identidad. Claro, y otro punto también muy importante es la multiculturalidad en Estados Unidos, que Donald Trump le ha planteado como el peor enemigo y el más peligroso de la nación. Eso es otra, sí, claro. Y eso es lo que construyó en cierto momento a nuestro país vecino y que hoy lo mantiene de pie. Pero entonces, Amado, ¿qué peligro hay también por el poro de representación que dejaron los demócratas? Todos los huecos y la doble moral que tuvo el presidente Barack Obama y que definitivamente decepcionó a los estadounidenses, a muchos jóvenes progresistas, tal vez de izquierda que ya no confían en los demócratas porque pueden ser y los ven como unos lobos disfrazados de oveja y prefieren irse con Donald Trump porque dice lo que tal vez los demócratas piensan pero que no dicen. Fíjate que en realidad no creo que sea tan así de que los hayan decepcionado. Ya sabían cómo eran. Me parece que es más el rompimiento, la disrupción de Donald Trump, en lo específico de Donald Trump como lo fue en México de Andrés Manuel. La ruptura que hay de parte de Donald Trump en el sistema político, en la forma en la que digamos se expresa, eso me parece que es lo que realmente los hace muy atractivos. Que dicen, no, nosotros no vamos a ser tan modositos como nosotros. Esa me parece que es el punto de identidad. Y el otro que tú dices es a través de eso tratar de imponer un pensamiento único. Es atentar contra la diversidad de pensamiento. Eso me parece que es lo más grave, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Que estemos, que se nos meta la idea en la cabeza de que todos tenemos que pensar igual y que si no piensas igual que yo, eres mi enemigo. Y eso es un pensamiento que tenemos que erradicar. Porque si no, eso es justamente lo que genera las guerras. Exactamente, es un tema muy complicado. Vamos a estar muy al pendiente. Vamos a darle esto del análisis porque se vienen tiempos apocalípticos. El 3 de noviembre ya saben que vamos a tener una transmisión en vivo. Les estamos preparando cosas muy, muy, muy grandes. Así que, bueno, nos acabó el tiempo. Pero bueno, quiero agradecer a Próximo Destino por hacer posible este espacio. Antes de que nos vayamos, porque todavía nos quedan tres minutos, voy a aprovechar para sacarle hasta la última gota a este programa. Por ejemplo, también un tema importante, Amado, es la nostalgia del sueño americano. Sin duda. Esta grandeza de Estados Unidos, del sistema de los años 40, de los líderes, de la democracia, de la libre competencia económica. Y ese es un discurso muy atractivo porque Estados Unidos está en decadencia y hemos visto un sistema fracturado en todos los aspectos. Y este discurso de Donald Trump, de yo voy a regresarle a la grandeza a Estados Unidos, qué peligroso es. Bueno, es lo mismo que maneja el presidente López Obrador en México, el estar nombrando al pasado. Es que el problema fueron los 36 años del periodo neoliberal, pero antes crecíamos al 7%. Bueno, era la época de la posguerra. O sea, de lo que abusan mucho los populistas es de la supina ignorancia del público que va y vota por ellos. Ese es el verdadero problema. Que están apelando a cosas que la gente ni siquiera averigua si existieron o no, o si son reales, o en qué contexto, en qué coyuntura se dieron. Claro, pero por ejemplo, yo creo que hoy Donald Trump la tiene más difícil porque hace cuatro años, cuando era candidato y cuando no había gobernado, pues sí podría vender este discurso de esperanza, tal vez como pasó con López Obrador. Yo soy el cambio, yo soy el diferente. Ya no. Y ahora ya no, porque ya tuvo la oportunidad de gobernar cuatro años, ya vimos sus errores, entonces pues hoy su discurso ya no vale tanto. Pero también hay que ver que a la gente le gusta, le ama las mentiras y ama las ilusiones y ama más bien los sentimientos muy por encima de los razonamientos. La gente vota por emociones, no vota. Pues votaron por Fox porque estaba grandote. Por Peñanito porque estaba guapo. Por Peñanito porque estaba guapo. Por Calderón para que no llegara López Obrador. Y ahora pues porque el PEG iba a cambiar a México, iba a acabar con la corrupción. O sea, son cosas que no tienen mucho fundamento, mucho razonamiento lógico. Me estoy refiriendo a las mayorías, a gente que razona muy bien su voto.